Debido a la naturaleza del video tendré que cantar la canción anti ignorancia una vez más Antes de comentar por favor mira el video no seas tonto no seas tonto no seas pendejo Que onda amigos de youtube yo soy Aigo y yo destruo ese proyecto paranormal mexico Y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no no se preocupen todo mejorará Antes de pasar con el análisis les tengo algo impactante De verdad algo muy cañón Recuerdan recuerdan que tuve un problema con mi canal desde julio Bueno alguien me mando la captura de por qué Hace unos días yo desperté me metí a facebook porque facebook es uno de mis lugares de trabajo Mientras muchas personas les prohíben en el trabajo entrar a facebook Mi trabajo es en parte facebook pues estaba yo checando Las noticias y grupos y de pronto vi estas imágenes de un accidente en motocicleta Donde bueno desgraciadamente una persona perdió la vida Entonces bueno en esta fotografía que después se divide en más fotografías Pero es la misma nada más es se hace un zoom Se puede apreciar a un grupo de personas pero una de estas personas es particularmente extraña Mientras todas las personas tienen facciones de una persona común y corriente Esta en específico tiene la cara rara Como si se tratase de un ente de alguna otra dimensión o algo por el estilo La muerte vaya Así es como la noticia se difundió a través de facebook En diversos grupos de temática sobrenatural E inclusive algunas páginas de noticias la sacaron con el típico Se aparece la muerte en un accidente Evidentemente al momento que yo ya estaba viendo esto Me empezaron a llegar los mensajes de ustedes queridos amigos Pidiéndome que la analizara para ver si efectivamente era la muerte O era un zombie o era una edición Me puse a buscar por muchos lugares la fotografía original de esta imagen En dado caso de que fuese editada Sin embargo todas las páginas a las que logré acceder Todas las noticias en grupos de facebook a los que pude encontrar Todas manejaban la misma imagen Este mismo sujeto que trae un casco Pero tiene la cara como un zombie o la muerte misma Entonces bueno desgraciadamente no hay manera de comprobar Si esta fotografía es editada o no es editada O si la hay Digo desgraciadamente amiguitos porque pues es bien bonito Empezar con una investigación Y ir y... Ajá Así que aquí la fotografía tenía menos edición Ajá Pasemos Ajá Aquí sale Ah el perfil del primo, del amigo, del vecino, del doctor, del acompañante Hasta que se da con la imagen real Eso a mi me gusta La verdad me gusta bastante ese tipo de análisis Sin embargo cuando no se tiene otra forma Pues se tiene que aplicar la más sencilla y la más contundente Es muy aburrida pero bueno En fin Te toma dos segundos y ya te quedas sin nada que hacer Yo como investigador de lo paranormal Pues les puedo decir que a mi me gusta mucho Este tipo de cosas Y cuando se tiene que recurrir a esto Pues ya no es tan entretenido Pero bueno al fin y al cabo se tiene que resolver el misterio En un video que voy a dejar en la descripción Sobre el supuesto fantasma del Papa Juan Pablo II Yo les dije de una página Y de una aplicación en esa página Que nos permitía saber Si una imagen había sido retocada Cuando una imagen se guarda en formato JPG Esta va perdiendo calidad Y las imágenes editadas al tener nuevas cositas Esta se mantiene con la misma calidad Y lo demás Pues se va perdiendo Entonces vamos a entrar a esta página Checamos el análisis Y vamos a poner changuitos Por favor que sea algo sobrenatural de verdad Por favor que sea algo sobrenatural de verdad Por favor que sea algo sobrenatural de verdad Editada, 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 editada Desgraciadamente amigos como ya pudieron ver Esta página nos ha dicho que son editadas estas fotografías El rostro de la persona con el casco El rostro fantasmal Como si fuese de un zombie o la muerte No era así Alguien se tomó la molestia Y la libertad de editar esa imagen Para que pareciese algo paranormal Sin embargo no lo es Nada más es la fotografía de unos curiosos Viendo un accidente En el cual desgraciadamente alguien perdió la vida Ahora sí, ahora sí Gojis a tendencias Vamos a comentar Comenta, 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 comenta Voy a contar hasta 5 Y tú ya habrás comentado 1, 2, 3, 4, 5 Gracias por comentar De verdad muchísimas gracias amigo Te lo agradezco mucho Ya, ya vi Ya vi que nada más estás haciendo wey Que nada más estás viendo Amigos vean Todos los que están viendo este video Ese wey que está ahí Ahí, ahí Está aquí con tu celular No voy a comentar No voy a comentar el video Soy un pinche rudo Es pincle de sobre diente anárquico Ay sí, no voy a comentar ¿Me acabas de insultar? Sí pendejo No voy a comentar tu video Al insultar me comentaste el video amigo Muchas gracias Tienen tarea Tienen tarea Tienen tarea Queridos amigos Van a estar en los comentarios Y las personas que hayan comentado Sin siquiera haber visto el video Ya saben que hacer Les vamos a cantar La cancioncita Contra la ignorancia Que canto al inicio Del video Si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Y suscríbete Y sígueme en todas mis redes sociales Sobre todo en Twitter Twitter Arroba IgoYoDestroyce Ya lo están viendo por aquí Twitter.com De una IgoYoDestroyce Vamos a llegar a los 10 mil seguidores Por favor Sígueme en Twitter Recuerda que en la descripción Puedes ver como conseguir Estas bonitas playeras Y por mi parte Eso sería todo Yo soy IgoYoDestroyce Y tengo a los mejores seguidores del mundo Que son ustedes Muchas gracias Buah buah IgoYoDestroyce